Con tres ejemplares de lobo gris mexicano, cinco de ellos recién nacidos en julio del presente año, el Museo del Desierto en Coahuila participa en un programa binacional en coordinación con 50 instituciones de México y Estados Unidos a fin de salvar esta especie de la extinción. El lobo mexicano está considerado como extinto en vida libre, por lo cual espacios como el Museo del Desierto participan en este programa de preservación en cautiverio que tiene como principal objetivo reintegrarlos en algún momento a su hábitat natural. Este año, en el mes de julio, se logró la camada más grande con cinco ejemplares, tres hembras y dos machos de lobo gris mexicano. Un gran acontecimiento para el MUDE, pues en la actualidad solo quedan 360 ejemplares de esta especie. El programa de reproducción del lobo mexicano es muy estricto debido a los problemas de parentesco entre la población existente. Fernando Toledo, director de fauna en el Museo del Desierto, dijo que cada año se hace la reunión del Comité Binacional en la que se analizan este tipo de situaciones, además del programa para liberar a la vida silvestre algunos ejemplares del lobo mexicano, mismo que ya se encuentra en marcha. Con información de Oscar Pérez, Notimex.